Quizás la principal propuesta electoral de Pedro Castillo, pero la ciudadanía la rechaza de forma contundente. Según una encuesta a nivel nacional de Dátum Internacional, el 77% de los peruanos que votaron por Pedro Castillo y Keiko Fujimori se oponen a un cambio completo de la Constitución, es decir, una de las medidas anunciadas con más fuerza por el candidato de Perú Libre. El ambiente en este momento con pandemia, con la crisis económica tan grave que tenemos, esto se le ocurra a nuestros políticos un cambio total de la Constitución, sería probablemente un desacierto, un desatino, además sumamente peligroso. Entonces me parece más bien un porcentaje alto y sensato a favor de lo que estoy seguro que la gran mayoría de nosotros pensamos que se pueden hacer algunas modificaciones constitucionales. Y es que según el estudio, un 63% de los peruanos sí está de acuerdo con algunos cambios en la Constitución. Para el constitucionalista y ex senador Raúl Ferrero Costa, estas modificaciones tienen que darse en aspectos específicos. Un cambio parcial de la Constitución sí se puede considerar porque hay algunas cosas que se pueden mejorar en la Constitución o que se pueden ampliar o que es necesario hasta eventualmente hasta corregir. Esas revisiones tienen que ser estratégicas y en los puntos verdaderamente necesarios y pensando sobre todo cuál es la realidad del país que va a tener que regir. En tanto, el expresidente del Tribunal Constitucional, Víctor García Toma, señaló que un cambio de Constitución requiere de un análisis profundo y amplio que considere la opinión de la sociedad. No se puede hacer una reforma contra el sentimiento y la voluntad ciudadana. Es decir, sería contradictorio que el texto que sirve para forjar la unidad y la identidad de una comunidad política no sea avalada, no sea aceptada, no sea auspiciada por quienes integran esa comunidad política. ¿Puede el Congreso aprobar la modificación total de la Constitución? El artículo 32 de la Constitución habla de una reforma total. El texto tendría que ser elaborado por el Congreso en funciones y una vez aprobado, con una mayoría calificada, ser sometida a un referéndum ciudadano. Pedro Castillo ha repetido en diversas ocasiones su intención de convocar a una asamblea constituyente para concretar la reforma total de la Carta Magna. Sin embargo, la Asamblea Constituyente es inviable, pues dicha figura no existe en nuestra Constitución vigente, por lo que su incorporación requiere de una reforma constitucional previa. Además, llamar a referéndum no depende del Presidente de la República, pues esto no está señalado en el artículo 118 de la Constitución, donde se especifican las facultades del Jefe de Estado.